El gel de linaza es un producto natural y de elaboración casera con numerosos beneficios para nuestro cabello. Entre sus bondades nos aporta brillo y una fijación saludable, sin dejar residuos que impidan la respiración del cuero cabelludo y que, además, se enjuaga y retira fácilmente, tan solo con agua tibia. Además de todo esto impulsa el crecimiento del cabello. Modo de preparación en 4 pasos. 1. Remozge las semillas de lino durante la noche, es más efectivo. 2. Combine las semillas de lino y el agua en una cacerola sobre fuego alto, revolviendo ocasionalmente. 3. Revuelva suave y constantemente, cuando la mezcla comience a hervir. Baje el fuego medio cuando la consistencia de la mezcla se vuelva una gelatina liviana y espumosa. 4. Apaje el fuego y escurra la mezcla a través del colador dentro de un cuenco. 5. Suscríbanse al canal, compartan y vean todos los remedios que traemos para ustedes en la comunidad del cabello largo. Que la magia de las hadas de cabello largo les acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!